¡Viva Las Vegas! ¡Ay, Fer Rivas! ¿Cómo estás? Mi rey, qué gusto. Estamos en Las Vegas. Por fin ya se nos hizo y no precisamente para disfrutar, sino de trabajo. Trabajar y trabajar y trabajar. Estamos aquí en los botijones de la farándula. Muchos chismes, muchas noticias. La semana del Latin Grammy. ¿Cómo te lo estás pasando? Ay, súper bien. Como digo, venimos a trabajar, pero lo sabroso de esto es que deja de ser trabajo porque nos encontramos con grandes amigos. Estamos disfrutando de una experiencia increíble. Y bueno, en esta ocasión, que es mi primer Latin Grammy, pues estoy bien contento, mi bro. Imagínate. Y además de todo eso, pues también de que vamos a estar disfrutando de muchos artistas que a mí me ha tocado ver, que han sido mi influencia. Y que te los topas de repente, ya sabes, por los pasillos. Por los pasillos, ¿verdad? Sí, ya tuve la oportunidad de ver a varios de los que yo dije, wow, mira, los tengo aquí tan cerquita. Así que es una experiencia muy grata, pero también mucha responsabilidad. Estás viviendo una experiencia muy bonita porque vemos que ya te estás tan... La gente te para, te toma la foto, te cotorrea, platica. Sí, ya comienzan a ubicar este proyecto de Ferribas. Y eso también ha sido mucho gracias a ustedes, los medios y sobre todo a los amigos que han creído mucho en este proyecto. Y ahora, pues muy contentos sobre todo el hecho de que estamos aquí en Las Vegas y ya comienza la gente a hablar de qué es lo que está pasando. Y bueno, festejando muchísimas cosas, mi rey, y sobre todo compartirlo con ustedes aquí en su canal. ¿Y a quién has visto que tú deseabas ver o a quién estás deseando ver en esta semana de los Latin Grammys? Yo quiero ver a Nifu Nifá. Esos son los que estoy buscando. A esos espero encontrármelos porque yo crecí con Nifu Nifá. Ahí están, ahí están, yo me las encontré por ahí en el elevador, ya están listas, en un ratito más van a estar aquí con los botijones de la farándula. ¿Qué más? Bueno, me he encontrado desde a Lionel García, por ejemplo también, a Beto Cuevas de La Ley. Anda Beto, hay que buscarlo. Anda, sí, hay que ir a checarlo. Muchísimas personas, pero sobre todo, más que el hecho de encontrar gente famosa, es el gusto de encontrar gente con el cual compartes la pasión de la música. Y además, gente que ha dedicado su vida a todo esto. Hay mucho que aprender de ellos y bueno, pues sobre todo eso, la aprendizaje. Y lo más padre es que se encontró con los botijones de la farándula, chicos. Y eso que me los encontré también detrás de cámaras. Eh, detrás de cámaras, ya se acabó la entrevista. No, no digas, no digas qué pasó anoche. No se crean. Saludos. Es que hay que estar feliz, estamos en la semana de los Latin Grammys. Efectivamente, sí, es que pues de verdad, estoy muy al pendiente, estoy muy contento por este nuevo proyecto. Y de verdad, para que sigan su canal, ahí vamos a estar disfrutando de todos los chismes que se van a poder llevar aquí en los Latin Grammys, entre ellos el de Fer Rivas. Oye, y sobre todo, algunas presentaciones próximamente, por ahí, ¿escuché algo en diciembre? Sí, el 6 de diciembre voy a estar en el Gibson Showroom, que es un lugar precioso ahí en Sunset Boulevard. Con ese vamos a andar cerrando, este, bueno, nada más este año, sino la década. ¿No? Se nos está acabando los dos mil dieces. Ya, ya se está el veintecito. Y vamos a entrar al dos mil veinte. Entonces, para que vengan, disfruten, vamos a, si me siguen a través de mis redes sociales o aquí también con ustedes, vamos a compartir exactamente el horario y la ubicación. Y bueno, pues muchísimas cosas para el veinte veinte. Se vienen nuevas canciones, vamos mucho para México. Y estén muy al pendiente porque ahí a través de redes van a saber qué es lo que va a haber de Fer Rivas. Bueno, pues deseamos todo lo mejor, mi Fer, en esta semana, bueno, en toda tu carrera. Pero, pues esta semana de los Latin Grammys, pues está todo para tirar la casa, perdón. Sí, tirar la casa por la ventana, pero aquí está muy, muy alto tú. Muy alto, no, no, yo, me están temblando acá las piernas. Bueno, pues yo me despido desde Las Vegas, yo soy Shai Gutiérrez, para los botijones de la farándula. El ya. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. Y síguenos a través de La Remix TV.